El futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, visitó a El Salvador antes de unirse a la concentración del equipo que realiza su pretemporada en Miami. Durante su visita, el futbolista compartió con niños y adultos en una clínica deportiva, donde realizó partidos de exhibición. También se fotografió y firmó camisetas para los que asistieron. Carvajal mencionó que cada inicio de temporada hace un reinicio en su mente y que a pesar de haberlo ganado todo, está ansioso por unirse al resto del grupo y comenzar a preparar esta nueva temporada. Informó para laprensagrafica.com, Carlos Hernández.